Bienvenidos al vídeo 4, estamos en X Madrid y estamos en la apertura de X Madrid, a Corcón. Parece que les regalan ropa. Seguimos en la planta cero aquí en X Madrid. Está en el medio, pues son planta menos uno, cero y planta uno. Tenemos puertas exteriores que van al parking. Pinky, próxima apertura. Bueno, vamos a bajar a la planta... Sí, a la planta de abajo, a la planta menos uno. ¡Vamos!